Yo quiero felicitar a la Dirección General de Impuestos Internos por haber extendido el plazo de la renovación del Malvete hasta el día 2 de enero del 2020. ¿Por qué lo voy a felicitar? Después de las felicitaciones a la DGI, también quiero hacerle un humilde llamado, y ojalá que esto pueda servir de algo, al encargado de la DGC aquí en San Francisco de Macorís, antiguo AME, ¿verdad? Que son los encargados del tránsito. ¿Por qué yo quiero hacer esa combinación? Felicitar a la DGI por haber extendido el plazo del Malvete hasta el día 2 de enero, y le hago ese llamado al encargado de aquí de San Francisco de Macorís, porque esto es lo que nos compete a nosotros. No lo voy a hacer a nivel nacional, no, a San Francisco de Macorís, porque es donde nosotros nos movemos. Y esa es la parte donde tenemos que dedicarle mayor atención. Mire, encargado de DGC y encargado del tránsito aquí en San Francisco de Macorís, desde el viernes pasado, se puede decir que San Francisco está ya en Navidad, está en Nochebuena, sábado, domingo, lunes, y hasta la próxima semana, después del 31, después del primero. Esto es un caos, el tránsito en San Francisco de Macorís. Entonces, mire dónde radica mi llamado, que yo creo que se puede dar, se puede hacer una excepción. El fin de semana, sobre todo el viernes y sábado, en San Francisco, el tránsito es un caos. ¿Qué contribuye a que sea un caos? Y yo creo que contribuye a que no, a que se pueda descongestionar por lo menos la parte mínima del tránsito, haciendo un trabajo efectivo por parte de los agentes del DGC que usted coordina. Mi querido amigo, mientras el tránsito es un caos en Macorís, en la calle Salcedo, calle Castivo, donde quiera que usted se mueve, 5, 6, 7 y 8 miembros de la DGC, están en una esquina esperando al motorista para poner la multa por un casco protector. Sí, así mismo. Ellos están totalmente descuidando, porque usted, en estos días, vamos a obviar, soy yo querido, vamos a obviar en su momento, no es que usted esté infringiendo la ley, no, no, ponga su casco, ponga su cinturón. Pero si a alguien, les prestan atención a un motorista por un casco protector, a uno que va sin cinturón, entonces ese mismo vehículo estacionado ahí hace un tapón, porque mientras ese agente de la DGC no le está impotando su multa, ese señor no se puede mover. Entonces lo que crean es un caos. Entonces vamos a utilizar a esos policías durante esta semana y la otra para agilizar, mover el tránsito rápido. Esa es mi humilde sugerencia. Y usted verá que de alguna manera se va a agilizar el tránsito en San Francisco de Macorís. Vamos a ponerlo a hacer el trabajo que realmente tienen que hacer a movilizar el tránsito, permitir que el tránsito fluya mucho más rápido, para que el que salga a la calle a hacer una diligencia en esta época, de manera especial, pueda hacerla y no acabar un caos. Eso le resta al comercio. Eso le resta a usted que va a tener que gastar más combustible, porque donde tiene que llegar en 10 minutos, en Macorís, usted coge media hora. Yo salí de mi casa para llegar y en 10 minutos nos juntamos y toda media hora, 40 minutos. Entonces eso es consumo, eso es gasto en todo el sentido de la palabra. Entonces yo creo, creo que soy un neófito en materia de tránsito, pero sí creo que usted tiene la suficiente capacidad para hacerlo. Que si esa gente dice que están en las calles, lo ponemos a eso, a movilizar a que fluya el tránsito rápido, no ponen multa, por Dios. Yo te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir el documental diciendo esto, cuando hay un tapón y yo voy con la hija mía o cualquiera de ellos, dicen, aquí hay un agente ahí adelante que el tapón está ahí. Entonces, ¿dónde viene? ¿Dónde yo voy a ir banar ahora? La felicitación, la dijese, imagínese usted, imagínese usted, o vamos a imaginarnos que hubiese pasado, ya no hubiesen dado prórroga hasta el martes, el miércoles, qué sé yo, perdón, hasta el día 2, para renovar el malvete. Imagínese usted, si ellos estaban ya en hora de la tardecita, esperando las 12 de la noche, para entrar como la conga, imagínese si ellos estuviesen en eso, poniendo multa por no tener el, ¿cómo se llama? El malvete. Estuvieran enfocados en eso nada más. Como no están en eso, porque hasta el día 2, ahora están chequeando los cascos, los cinturones, porque está bien ahora, la prioridad, entiendo, yo debe ser que el tránsito no fluya. Claro que sí, claro que sí, serio. Es que se ponen 5 y 6 en una esquina para los motoristas, y los motoristas están volviéndose. Allá llame, se devuelven para atrás. Yo me río, porque ellos cogen la hora pico, para ponerse en las esquinas clásicas. Entonces, reitero, y concluyo con este humilde comentario, encargado, díese, aquí en San Francisco de Macri, por favor, instruya a los agentes de que salgan a las calles en esta semana y la otra, a tratar de agilizar el tránsito, viabilizarle, hacérselo más fácil, menos difícil, al que salgan a las calles en días como estos, que son días de juicio, por la gran cantidad de personas que se ven obligadas a salir a las calles, porque obligados. Claro. Si no tienes que decirlo, no salgo. Hoy, hoy, ahora que tú estás haciendo ese comentario, yo tengo que decir algo. Mira hoy, hoy 23, ya muchos vienen de regreso de las grandes ciudades, de la capital sobre todo, al encuentro con sus familiares. Hay desplazamiento. Ya hoy, las tiendas y las áreas de comestible, ya comienzamos a comprar las cosas, salir a hacer los planes, hacer todo. Hoy es así, porque ya el 24, la cena de Nochebuena se empieza a preparar desde las 12 casi. Es así. Ya mañana es un día que prácticamente hay que estar en la casa. Entonces, hoy, el tumulto que va a haber hoy en la calle es mucho, mucho. Así como yo decía de los miembros de la DGC, nosotros, ¿verdad?, como conductores, vamos entonces a cumplir con nuestro rol. Usted es motorista, póngase su casco. Claro. No hay que molestarlo. Usted es conductor de su vehículo de cuatro ruedas, póngase su cinturón de seguridad para evitar que la DGC, distraer la DGC. Ese es el término, esa es la idea. Vamos a intentar no distraer la DGC para permitirle que haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Movilizar el tránsito. Vamos hasta el día 2. Fluir, fluir. Vamos a hacer esa prueba. Hasta el día 2, el objetivo fundamental y el trabajo de la DGC es intentar permitir, contribuir para que el tránsito pueda fluir a la mayor brevedad posible. Así que ahí está mi humilde llamado a la DGC a partir del día de hoy, ya que anteriormente no se podía hacer. Vamos a una pausa y a regreso, pues seguimos aquí junto a Sergio Romero compartiendo los comentarios en el día de hoy, que es la antesala de la Nochebuena del año 2019. Con el cambio que en breve regresamos.